Que le vaya muy bien, que Dios le regale mucho salud, lo más importante, salud y bienestar con su familia. Pues yo espero que me salga de trabajo. Yo le pido a Dios que este año de 2019 que me vendiera con trabajo y con salud, que es lo más importante. Claro que sí. Ahora, vámonos a retroceder hasta, digamos, cómo fue tu niñez. Muy pelionero. ¿Ah, sí? Sí, me trampeaba en los carros. Era vago, fui vago. Vaquetón. Me tenía que platicar qué es lo que hace un chamaquito ahorita. Cuando yo me subí a las bardas, me subí a los cerros, a los árboles, a hacer mis aventuras con mis primitos, con mis amigos. En el barrio, en Guaymas, en las Golondrinas. Obviamente también vaquetón. Sí me gustaban las chavitas, las novia, las novia de las primarias. Era volado. Pero ese es un amor así muy natural. Es el natural de los hombres que hay que hacer hasta ahorita. Hombre, desafortunadamente, fíjate, hay en vez tan contentos, tan felices, tan alegres. Los comediantes que son felices, pero estamos sufriendo por el desamor ahorita. Fíjate, qué curioso, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué haces, por ejemplo, en ese caso? ¿Te afecta el escenario? El escenario me ayuda a relajarme, a olvidarme, a tirar el estrés, a tirar toda la pulilla y olvidarte un poquito que estás tú solo. Porque cuando bajo al escenario es cuando ya me vuelve, se vuelve el señor Leonardo Apodaca. Apodaca. Arriba está el señor Leo Apodaca, el comediante imitador. ¿Y ya llegas a tu casa? ¿Llegas a tu casa y qué pasa? Uf, ahí me pasó algo similar, mi querido Paco. Es muy fea la soledad. Claro. Llegar y que nadie te reciba y que nadie te diga cómo te fue, qué tal, mi amor, qué tal tu día. He tenido oportunidad de tener mujeres, pero no las he valorado, las he descuidado. Porque sí tengo que decir que si han dado novio, he tenido parejas, mujeres, pero mi inconformidad, no sé, mi seriedad. No me ha tocado la persona que me aguante, que me aguante esta carrera que llevo de comediante. Bueno, lo que pasa es que tenemos que agarrar a una persona que te entienda tu carrera, que sabe que vas a ir a trabajar, que tardas un día, dos días o una semana, lo que sea. O simplemente llevártela, ¿no? También o llevar. Que es difícil. Que es difícil encontrar una mejor, porque sí me ha tocado, pero hay mucha que, la que me han tocado no le gusta viajar, y la que le gusta viajar, pues, no le hayas un efecto que es floja, que nada más le gusta, bueno. Mira, yo nunca, yo respeto, tío, a todas las mujeres. Claro. Porque venimos de una mujer, y yo sé que Dios, algún día me va a llegar la persona indicada. Como dices tú, que es una mujer que me compré en este mundo que llevo, en esta carrera que llevo de comediante. Porque esta carrera no la llevo por nadie en el mundo. Claro, no, no, y es que el amor llega en el momento que, no se busca el amor, el amor llega. Será tú, aunque sí. Claro, sí, no hay que desesperarse, y si no llega, pues mira tu carrera. Yo estoy enamorado de mi carrera. Casado con su carrera. Estoy casado con mi carrera y con mi madre, que aún la tengo en vida, bendito sea Dios. Bendito sea. Y espero ser feliz, tengo todo a la mano, bendito sea Dios, gracias a Dios. Que Dios, los tiempos de Dios son perfectos, Paco, porque me ha puesto cosas bonitas. Unas facetas, llegar a los 25 años de carrera, a mi 45 años de vida. Nomás espero que me ponga una mujer ideal y perfecta, que le guste este mundo en mi carrera. Que viaje y que sea, que le guste darme atención, que le guste dar amor, que sea atenta conmigo, vaya. Y eso sí, que no quiten el gusto que a uno le gusta. Claro. Porque, ay no, ya va así para, ay ya. No, no, no. Primeramente hay que hacer lo que nos gusta para amar y para sentirnos bien en la vida. Una amiga, una novia mía, este, me trató de prohibir que joteara, ¿no? Me quita hacer lo que me deja. Claro, así es. Si no joteo, no como yo ni tú. A ver, ¿cómo hacer? No sé, pues llegar a jotear a cien veces. No te conocía con ropa, te ves guapo y chuchis. Ay, en las calles. Sí. Obviamente en el show. Es juguetear. Sí, juguetear, jotear. Porque es que un día tú, Paco, nos dijo Jorge hace muchos años. Sí. Comediante, que no jotee, no es comediante. Y es una cierta, es una de la entrada para llegarle. A soltar la risa. Exactamente, a llegar a una gente que está amargada y yo, ay, mi hijito, porque están trinta y bordo. De una manera sin ofender, claro. Sí, o sea, regalarle un sentido del humor con jotería o algo así. Y la gente se ríe, ya le robas una sonrisa. Claro. Y ya te los gano. Oye, qué bueno, eres joto. No, 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 nada más tú, en el show, es para jotear nada más, para agarrar la cura nada más. No vas a creer que soy joto, soy jotísima. La hambre. Y ese ríe la gente, pues. Sí, 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 así es. Aquí Hermosillo te ha tratado bien, o sea, aquí estás viviendo. Sí, aquí estoy, aquí tienes tu casa. Gracias. Tu departamento, aquí estamos viviendo, estudiando los tiempos buenos de los sueños que entran con el favor de Dios. Aquí, Hermosillo, yo me vine de la campaña de Eduardo Burs, y aquí me quedé. He conocido políticos muy agradables, políticos que me han echado a la mano, que me han creído en mi talento artístico. Luis Antonio Castro, uno de ellos, el inicio Ernesto Gándara, la señora gobernadora. Este, me han tratado muy bien. Saben que he tenido mi talento muy de calidad. Claro. Que cuando me lo piden con el favor de, para darle un show a alguien de ellos, se lo hago con gusto, porque es cuando te relacionan más, conoces más gente, conoces más actividades que te pueden salir más adelante de trabajo. Claro. Y es una oportunidad de vivir en Hermosillo. Es una plataforma muy bonita para mí. O sea, vivir en Hermosillo ya me, ya como que enicia me hice Hermosillo. Así es. Ajá. Bueno, pues muy bien, Leo Apodaca. Este, no sé, que quieras agradecerle, decirle a tu público que nos está viendo en este momento. A la gente, no sé, algo que quieras expresar. A nombre de todos los mesideros, me disculpen, a todos los mesideros del mundo. Que muchísimas gracias. Antes que nada a ti, Paco, por la oportunidad de darte tiempo de venir a entrevistarme en este parquecito aquí en la Totuli, en la Colina Modelo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Bendito sea Dios a todos. Una bendición. Que Dios lo bendiga y que se la pasen bien estas fechas navideñas, año nuevo, que reciban con sentido y el humor. Con sentido y el humor el año nuevo. No triste. Ya lo pasó a pasado, yo perdí a un hermano y nos todo el tiempo vamos a estar tristes en nuestra Navidad. Obviamente que sí te llega la nostalgia, sí te llega la nostalgia, la tristeza, pero siempre está ahí Dios, siempre está Jesús contigo ahí a tu lado, pasarte feliz. Si estás completo, tienes manos, brazos, piernas, dale gracias a Dios. Si te tienes un pedo, dale gracias a Dios. Sí, hermano, es que hay mucha gente, mucha gente, hermano. Hermano, mucha gente que no puede ser del baño y están pidiendo roganeros, o sea, nomás te acuerdas, Dios cuando ya te va, o sea, cuando estás triste, cuando estás algo, acuérdate, Dios cuando te va bien también. Así es. Dios está en todos lados, yo bendigo a toda la gente que está en nuestro programa. Te bendigo a ti, Paquito. Igualmente. Dios los bendiga a toda la gente hermosillo. Y aquí tiene un amigo, el comediante imitador de las estrellas de Sonora, Leo Podaca, que le mando un fuerte abrazo. Felices fiestas. Dios los bendiga. Así es. Muy bien, muchas gracias por este programa, a toda la gente que nos ha visto. Muchas gracias a la gente que nos ve en Rusia, en Japón. Allá para los hondureños. A los hondureños, a la gente. Yo no como frijoles, chingados. Ay, tan buenos que son. ¿Qué van a saber los hondureños, los frijoles? Pues son muy buenos y delicioso. Dios los bendiga. Y a todos. Gracias, cuídense mucho. Pasen bonita tarde, bonita noche, bonito día. Bendiciones. Gracias.